Chemoso Tengo que olvidar una traición Yo tomo porque sí, es pura oculta A mí siempre es buena la educación ¿Y a mí qué me importa? Que diga la gente Que paso la vida en un mostrador Por eso no dejo de ser bien decente No pierdo mi abría, ni en turbio mi honor Me gusta y por eso no dejo el peor esclavio A nadie por amor Me obligo jamás que al fin si tomando Me laco algún daño Lo hago conmigo en curda no más Si un hombre no toma el trago en caña Precisa la traición de una mujer No es hombre, no, no se cura, no se caña Me habla pa' subir, pa' querer Yo tengo bien del trago el de la zurda No tengo que aguantar un tropezón Yo tomo porque sí, es pura oculta A mí siempre es buena la educación ¿Y a mí qué me importa? Que diga la gente Que paso la vida en un mostrador Por eso no dejo de ser bien decente No pierdo mi abría, ni en turbio mi honor Me gusta y por eso le pego el escabio A nadie provoco Me obligo jamás que al fin si tomando Yo hago algún daño Lo hago conmigo en curda no más